lo siguiente que van a ver en este vídeo aplica para todos los windows requisitos memoria usb o tarjeta s de las kingston del celular de las que sea pero que sea una memoria aparte bueno amigos y amigas lo primero que vamos a hacer es ir donde dice este equipo se van a abrir todas las memorias que tengamos ahí está la memoria que acabamos de poner es la que está al final no importa si no tienes memoria sd o usb o que tengas disco local de eso es lo que importa el disco duro y disco local de el cid acá donde hemos puesto nuestra memoria vamos a darle clic derecho le ponemos donde dice propiedades aquí en raíz de voz aquí en red y voz nos aparece una opción donde puedes aumentar la velocidad del sistema si usas espacio disponible en este sitio bueno a mí no me funciona y esto no va con el vídeo pero bueno este vamos a darle clic y derecho ahí donde está nuestra memoria ponemos en formatear ya que se abra esto hay bien la capacidad de nuestra memoria a los gb abajo va a aparecer fat 32 ustedes lo cambian por ntfs vamos a ocupar ese formato lo que vemos por ese y luego ya le damos en aceptar bueno amigos en la descripción de este vídeo les voy a dejar un link para que vayan y lo descarguen aquí les voy a poner un ejemplo muy sencillo de cómo funciona este programa que les acabo de dejar en la descripción de este vídeo ya que lo hayan instalado y todo aquí me viene el disco duro acaba de venir disco de o van a venir bastantes discos y todo eso tenemos que pegarlos este con este todos con el disco duro entonces lo que vamos a hacer es ir aquí clic derecho donde dice mover rendimiento naval le movemos aquí 179 o también lo podemos disminuir o lo podemos mover más 237 gb ya vieron ya consumido todo lo que venía aquí igual haces el mismo procedimiento acá nada más le mueves para acá lo mueves así a todo lo que se pueda el de que viene aquí este formato y luego aparecer aquí como apareció en espacio y nomás lo vienes así pero si no se puede pues nomás hay que eliminarlo si no se puede nomás lo eliminamos y bueno ya que hayan pegado todos los formatos que vienen aquí al lado es que no aparece bien la manita del mouse para que lo vean todo lo que viene de este lado del disco duro ya que he estado pegado a todo lo que puedan todos los gigabytes que tengan ahí nada más le ponen a donde dice aplicar y le pone aceptar y luego aparece una opción que dice reiniciar computadora le vas a reiniciar y luego pues se va a tardar no sé cuánto tiempo en reiniciar si van a aparecer una pantalla de negro van a aparecer muchas letras blancas porque este programa va a estar trabajando para que tengas más memoria en el disco duro y pues se va a tardar no creo que tanto pero bueno es algo rápido como quiera y pues bueno ya que funciona funciona y de que sirve para videojuegos y todo eso está con ganas la verdad el siguiente paso que van a ver a continuación solo funciona para windows 10 para que nuestro almacenamiento de archivos se guarden en la memoria sd usb que hemos puesto en vez de guardarse en el disco duro y esto nos permite que nuestro sistema trabaje mejor nos brinde un mejor rendimiento en los videojuegos disminuye el ping van a ver que sí bueno el siguiente paso vamos a tener que ir aquí donde está la ventana de windows vamos clic derecho vamos en configuración ya que se abra este cuadro más aquí dice sistema le vamos a ir acá almacenamiento le damos para abajo a que venir administrar cambiar lugar donde se guarda contenido aquí vamos a ponerle y luego aquí va a venir muchas opciones nuevas aplicaciones se guardarán en los nuevos documentos se van a guardar la ponemos acá en la memoria s memoria ponemos memoria la memoria que hemos instalado usb como les venga a ustedes el nombre de su usb ahí lo ponemos le ponemos acá dice aplicar 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 y aplicar lo que ustedes necesitan saber es que necesitan más espacio libre en su disco duro para que el sistema se encargue de trabajar mejor en dar un mejor rendimiento de cualquier videojuego esto permite que tengamos una mejor conexión a internet disminuye el ping baja los tirones aumenta el rendimiento del juego pero prueben estos métodos para ver qué tal les funciona y déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios y pronto seguiré haciendo más vídeos nos vemos pronto chao